Iniciamos con la información internacional. Oscar Pérez, piloto del helicóptero y actor aficionado que fue acusado por el gobierno de Venezuela de atacar el Tribunal Supremo de Justicia, reapareció en un video en el que llamó a proseguir las manifestaciones en el país. El piloto de helicóptero acusado de intento de golpe de Estado en Venezuela reapareció en un video difundido el martes. Oscar Pérez, policía y actor aficionado de 36 años, llamó a proseguir las manifestaciones contra el gobierno. Según la administración de Nicolás Maduro, Pérez fue uno de los hombres que sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica, lanzaron cuatro granadas contra la Corte Suprema y dispararon contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia. El Ministerio del Interior emitió una orden de arresto internacional contra el piloto y lo acusó de mantener vínculos con la CIA estadounidense. Saldremos a la calle y estaremos ahí con ustedes, no estarán solos. En más internacionales, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron ensayos conjuntos con misiles balísticos en respuesta al test ejecutado por el gobierno norcoreano. Estados Unidos y Corea del Sur dispararon el miércoles misiles que simularon un ataque de precisión contra la dirigencia norcoreana. Las pruebas se dieron en respuesta al misil balístico intercontinental probado la víspera por Corea del Norte, que su líder Kim Jong-un calificó como un regalo a los bastardos estadounidenses por el Día de la Independencia. El lanzamiento de este proyectil, también conocido por la sigla ICBM, es un hito para el programa armamentístico del régimen de Pyongyang. Expertos estadounidenses estimaron que en caso de utilizarse contra ese país podría alcanzar Alaska o incluso penetrar más adentro del territorio. Sin embargo, hay grandes dudas de que el misil pueda apuntar a cualquier parte del mundo, como afirma Corea del Norte, y también de que se le pueda inyectar un arma nuclear en su cabeza. Washington solicitó una reunión de emergencia a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para el miércoles. Y el máximo líder de las Fuerzas Armadas colombianas, Rodrigo Londoño, recibió el alta del hospital en el que fue ingresado de urgencia el domingo por un accidente cerebrovascular trombótico leve, pero viajará a Cuba donde recibirá atención médica. El jefe de la guerrilla colombiana de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue dado de alta el martes y viajó a Cuba para continuar su recuperación de un accidente cerebrovascular que sufrió el fin de semana. El líder guerrillero estuvo hospitalizado dos días en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Villavicencio, al centro del país. El señor Londoño Echeverry completó 56 horas de hospitalización en nuestra institución con una evolución a la franca mejoría, con recuperación de la fuerza muscular de su brazo izquierdo y del habla en un 90%. Teniendo en cuenta esta satisfactoria evolución, el cuerpo médico consideró dar de alta al paciente para continuar manejo ambulatorio de rehabilitación. Timochenko sufrió dificultades para hablar y mover el brazo izquierdo la mañana del domingo, por lo que fue ingresado de urgencia y más tarde diagnosticado con un accidente cerebrovascular trombótico leve. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano indicó que Cuba asumirá los gastos médicos y de seguridad de Timochenko. Cuba fue, junto a Noruega, país garante de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, que culminaron en noviembre pasado con la firma de un acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado. En Noticias esto ha sido todo, gracias por su sintonía, lo esperamos mañana siempre a la una en Punto. Buenas tardes.